Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla En este video tutorial no vamos a utilizar la PC ni nada por el estilo Siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este video Primero que todo tenemos que estar conectado a una red de wifi para poder hacer este proceso Bueno lo que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de wifi donde nosotros podamos manipularla Vamos a eliminar esta red de wifi y vamos a agregar otra donde nosotros vamos a poder eliminar esa red Vamos a darle donde dice ver toda la red o si no le sale vamos a poderlo reiniciar Lo reiniciamos vamos a conectarnos a la red que nosotros vamos a poder manipular Vamos a darle siguiente y vamos a esperar que llegue hasta donde está el bloqueo de pantalla Y luego donde está la cuenta de Gmail olvidada Siempre recomendamos tener el dispositivo más del 50% de carga para poder hacer este proceso Ya que siempre suele demorar unos minutos configurándolo Y como también le estábamos diciendo al final del video Ya que nosotros cuando debloqueamos el dispositivo por completo a veces nos queda con algunos errores Que más que corregir todos estos errores Vamos a llegar donde está la red donde está lo que es el bloqueo de pantalla Vamos a esperar le vamos a decir aquí no copiar Y luego nos llevaría donde está el bloqueo de pantalla de nuestro dispositivo Ya que no sabemos este bloqueo le vamos a dar aquí donde dice usar cuenta de Google Luego que lleguemos aquí donde está la cuenta de Google Aquí es donde vamos a hacer el proceso Vamos a hacer lo siguiente Prestar mucha atención a este video tutorial Bueno cuando ya lleguemos aquí vamos a darle clic Vamos a darle un solo clic hacia atrás Luego aquí vamos a desconectar la red de Wi-Fi Vamos a buscar el dispositivo Desconectamos Presten mucha atención Que aquí tengo la red de Wi-Fi Vamos a ver hasta que se quite esa red Vamos a esperar Este mire todavía está conectado Vamos a esperar Luego que se quite Esperamos unos 5 segundos más Y le vamos a dar donde dice no copiar Luego nos lleva a este apartado Le vamos a decir más, más Le damos en aceptar Luego le vamos a dar aquí en dice omitir, omitir Luego nos llevaría lo que es a este otro apartado Y aquí vamos a darle siguiente Vamos a darle siguiente Le damos ahora en omitir Le damos siguiente Y aquí le vamos a dar en finalizar Luego que vamos a hacer Vamos a ir lo que es ajuste Acerca del teléfono Y en acerca del teléfono Vamos a poder encontrar restablecimiento Lo restablecemos Para que quede libre de errores Yo creo que vamos a dar en finalizar Gracias.